Para mí es el club de mi vida, el club en el que más años he estado, en el que en momentos más bonitos he vivido y el que me ha dado la posibilidad de ser profesional. Para mí es, pues en mi carrera deportiva, pues todo. Gracias por ver el video. Guardameta, con más partidos oficiales disputados con el Club Deportivo Tenerife en su centenaria historia, Sergio Aragoneses totaliza tres ascensos como blanquiazul, repartidos en sus dos etapas en la entidad. Callego de nacimiento y tinerfeño de sentimiento, fue durante nueve temporadas y 267 encuentros con el representativo insular, el dueño de una posición que penaliza los errores de una manera brutal. Con vocación de portero desde Prebenjamines, ese carácter forjado bajo los palos le permitiría, durante su exilio peninsular, superar un cáncer que se le presentó por dos veces en su camino para interrumpir una trayectoria deportiva que retomaría en la isla donde viviría una segunda juventud pasados los 30 años. Asentado en Tenerife, tras retirarse del fútbol profesional, aún compite a buen nivel en un escalón inferior, mientras enseña a los más pequeños los secretos aprendidos en tres lustros como profesional. La ilusión la tienes desde pequeño de poder ser profesional, pero bueno, al final, después cuando juegas lo que tratas es de competir bien, de divertirte, de dar todo lo que tienes y de irte con la satisfacción de haber dejado todo lo que has podido dentro del terreno de juego. El año del Pontevedo yo creo que fue el año que me di un poco al juego, no ser así, lo que eran las categorías que son semiprofesionales y donde vi que, bueno, que podía hacer del fútbol un modo de vida y poder llegar a ser profesional. Yo creo que con eso se nace, ¿no? Hay gente que nace para ciertas cosas, ¿no? Hay gente que nace pues a lo mejor con la vocación de enfermería, otros de médico, otros de muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que al final, normalmente en esta vida sueles salir para… sueles nacer con algún don para algo, ¿no? Y todo el mundo tiene algún don para algo y el don con el que yo nací fue por el de poder ser deportista profesional y ser portero. Yo creo que tienes que ser muy fuerte mentalmente, ¿no? Es una demarcación en la que… en la que vives al límite. Tienes que estar perfecto durante todo un partido y no puedes tener ningún fallo porque si tienes algún fallo al final pues repercute en lo que viene siendo el marcador y sobre todo en contra para tu equipo y entonces para poder resarcirte de ciertos fallos que se comenten porque son normales pues hay que ser muy fuerte en mente y por eso yo creo que están hechos de una pasta especial. Rabia, impotencia, de… no sé, se mezclan muchas cosas, ¿no? Pensar que a lo mejor podías haberlo evitado o no, pues que se… es una sensación un poquito amarga. Todos no los recuerdo, pero bueno, si me pones a lo mejor cualquier partido pues te digo pues sí, sí me vienen a la memoria, no los recuerdo todos pero sí se te suelen quedar ahí en la retina. La demarcación de portero es una responsabilidad muy grande dentro de un grupo y por eso te digo que mentalmente tienes que ser muy fuerte. Una experiencia nueva, ¿no? Fue la posibilidad de ser profesional, de luchar por lo que son tus sueños y la distancia para mí nunca ha sido un problema, ¿no? Yo si me tenía que ir a cualquier sitio sabía que me iba a ir, tenía alguna otra opción, pero bueno, al final me decliné por Tenerife y la verdad pues que ha sido un acierto. Normalmente eres joven, pues no te das cuenta de muchas cosas, pues todo el mundo se equivoca y cuando te equivocas, pues al final todo tiene sus consecuencias. Yo creo que un entrador al final lo que ves es lo mejor para el equipo, para el grupo y nunca se va a tirar piedad sobre su propio tejado. Si tomas esa determinación es porque a lo mejor creía que debía tomarla y que era lo mejor para el equipo. Un equipo hecho pues con descartes de muchos sitios, con jugadores sin nombre, con gente muy joven, más lo que había quedado de otras etapas aquí. Pues la verdad que se consiguió hacer un buen grupo y fue una sorpresa que las cosas funcionaran tan bien, ¿no? Sabíamos que era un año complicado, que había equipos muy, muy potentes que iban a estar arriba y que tenían presupuesto más alto que los nuestros, con jugadores mucho más contrastados. Pero bueno, fíjate que de ese año salieron jugadores muy buenos, muy importantes para la primera división. Alegría, euforia, la verdad que es la de mucha tensión. Cuando estás fuera, pues quieras o no, se vive con mucho más nerviosismo y al final pues un estallido de júbilo y también por lo que dices tú, de alivio de toda la tensión que se había pasado. La verdad que es el primer año profesional, conseguir un ascenso a primera división y para mí fue pues toda una alegría. Para mí, pues imagínate, pues un orgullo, ¿no? Poder jugar en primera división. Un año pues bastante complicado, ¿no? Mantener la categoría siempre ha sido muy difícil en primera división y sobre todo antes cuando había también los presupuestos, había mucha diferencia de unos a otros, ¿no? Yo creo que al final pues intentó, se intentó conseguir, no se pudo, pero bueno, se dejó ahí el esfuerzo del trabajo y nunca se dejó de intentar. Al final los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, ¿no? Y a nosotros pues nos pasaba eso, ¿no? Porque normalmente pues en los momentos críticos de los partidos éramos donde, donde pegábamos a lo mejor de inexperiencia o de no ser contundentes y ahí al final pues en su primera división se paga mucho. Un club diferente, un club diferente en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que ahora ya tiene mucha más estabilidad. En el momento que estuve yo, era un club que estaba en un proceso de muchos cambios que lo deportivo no primaba mucho sobre lo que era la institución y los cambios que tenía que haber. Eran años complicados, ¿no? Hasta no son igual a los años que son ahora. Yo creo que es un proceso que tuvo que pasar el club para poder, para poder volver a ser el club que era y en el momento en el que estuve yo pues había una situación bastante convulsa y había muchos, muchos cambios y se notaba pues después en el terreno del juego. Te sientes un poco perdido, ¿no? No sabes, no sabes muy bien por dónde, por dónde van los tiros hasta que, bueno, te informan, te hacen pruebas, te dan opciones. Es un poquito incertidumbre de saber si vas a poder seguir desempeñando tu profesión o no. Te pasa muchas cosas por la cabeza, pero bueno, al final la medicina ha evolucionado muchísimo en ese aspecto y tuve la suerte de poder superarlo y poder seguir jugando al fútbol. Hablando con los oncólogos, pues después de la primera vez, dicen que puede llegar a pasar, que se reproduzca, pues esta es un poco la expectativa y ya no es algo nuevo para ti. Ya más o menos sabes lo que tienes que hacer y crees que también se puede volver a superar y bueno, siempre ha estado, dentro de lo malo, siempre ha estado bastante controlado. Vienes un poquito con expectativas, un poquito de lo que quieren esperar de ti, ¿no? Yo siempre confío mucho en mis posibilidades, siempre que he ido a un club he intentado dar lo mejor, competir y jugar y yo sabía que viniendo para aquí, pues al principio vienes un poquito con una vitola de a lo bueno, al final el trabajo diario es lo que te lo que te da la recompensa. Sabíamos que era un tema muy delicado aquí, porque era complicado, porque ya había estado otras temporadas y bueno, tenía tanto admiradores como detractores y sabíamos que podía ser un un arma de doble filo. Yo creo que fue un año muy bonito en el que se disfrutó muchísimo del fútbol, tanto los jugadores, como la afición, como la calle, yo creo que es de los años que yo recuerdo aquí que más se ha disfrutado del fútbol en la isla. El partido de Jerez fue un partido clave, ¿no? Ahí era o conseguirlo yo casi definitivo o tener que jugártelo en las dos últimas jornadas a cara de perro y yo creo que el partido de Jerez nos nos liberó muchísimo y ya lo teníamos prácticamente hecho y en Girona pues ya jugamos con sin tanta tensión como hubiéramos jugado si no hubiéramos sacado un resultado positivo. La verdad es que siempre hemos tenido buena sintonía, ¿no? Es un entrenador con el que he tenido incluso después del fútbol un trato personal muy bueno y ya cuando tienes una experiencia pues intentas aprender de los entrenadores que tienes, de lo bueno y de lo malo y con José Luis siempre hemos tenido una relación bastante especial. Fue una temporada complicada, ¿no? Yo creo que un equipo que había hecho un año muy bueno en segunda división quizás no se supo, no se llegó a la tecla para poder apuntarlo bien y ser más competitivo de lo que era en segunda división. Yo creo que el equipo quedó muy limitado en algunos aspectos y al final pues en primera división necesitas un poco de experiencia y fue lo que nos faltó. Al final necesitas experiencia en estas categorías, ya en la máxima categoría de fútbol español, los mínimos detalles son los que marcan la diferencia y normalmente en determinadas situaciones la experiencia juega un papel muy grande. Al final los equipos buenos no se hacen con nombre ni con dinero, ya está claro que un jugador bueno, contrastado al final cuesta dinero, pero bueno, yo creo que la mala situación, la mala gestión, el mal compañerismo del vestuario, yo creo que fueron muchos factores que al final pues salieron, se veían en el día a día y eso al final en un equipo lo único que hace es destruirlo y que los resultados sean malos. Me quedo básicamente yo creo que por algo personal, no, por no sé, como si estuviera en deuda a lo mejor con la afición, con no sé, aquí me han acogido muy bien y yo tenía otras opciones, yo iba a irme a otro sitio, lo hablamos, pensamos que se podía volver otra vez a llevar el tríner para el fútbol profesional, pues la verdad no me lo pensé y me quedé como un reto y bueno, nos costó dos años, pero al final se pudo conseguirlo. Volver a llevar al club de siempre al fútbol profesional, sobre todo a ver, disfrutar a gente más joven que es la primera vez que viven esas cosas y te enorgullece que lo hayan podido conseguir y la verdad pues es un orgullo poder devolver al tríner y al fútbol profesional y en ese caso a la segunda división. Bueno, intentas ayudar, intentas pues que tu experiencia valga de algo para los demás, intentas pues a lo mejor poner un poco de oro en ciertos aspectos que a lo mejor tú si los habías tenido más joven, pues la experiencia al final te da eso, saber en lo que te equivocas, en lo que no, e intentar pues ayudar también en ese sentido a los chicos más jóvenes que vienen de abajo y que necesitan pues que alguien les diga lo que deben hacer y lo que no. Subir de segunda división a segunda es muy muy complicado, ¿no? Te da cuenta que son cuatro grupos, que son 80 equipos y de 60 equipos suben cuatro y al final pues la verdad que es tarea bastante, bastante difícil confeccionar una buena plantilla en segunda B que sepa competir en campos que no son muchas veces los adecuados para jugar, sobre todo para el fútbol profesional y hay que ser un poco camaleónico en ese sentido y hacen falta pues muchos aspectos para poder ascender a segunda. Hay un pequeño trasfondo en todo eso, ya no solo en una cuestión deportiva, ¿no? Ya es una cuestión también de algún dirigente del club que no quería que yo continuara en el equipo, dieron la buena oportunidad de en ese momento de poder hacerlo y la verdad que me fui con un sabor muy agridulce, con muy malas sensaciones y... Pero bueno, por encima de todo está la entidad que es lo que siempre he llevado dentro y la gente que la gestione pues al final es lo que menos me interesa. Ya el fútbol profesional ya lo dejé un poquito de lado. Quizás un poco cansado a lo mejor ya con esa edad de tener que... de que dar vueltas, de ir a otros destinos, de moverte demasiado, a lo mejor pues en ese sentido pues ya estaba un poquito... un poquito cansado, no había probado en segunda división B en el Cádiz, con un proyecto bueno para poder subir, no quise continuar allí y al final pues decidí dejar el fútbol profesional y volver a Tenerife. La verdad esta es mi segunda casa, hombre, yo soy gallego de nacimiento y moriré gallego, pero al final de corazón y de sentimiento también soy chicharrero y está para mí, para mí es como mi hogar. Estoy entrenando base, estoy con un proyecto de un centro de tecnificación para porteros de fútbol en La Esperanza que esperemos sacar ahora en estos meses si la pandemia nos deja. Y bueno, un proyecto bonito que tenemos y la idea es esa, pues formar chicos, formar en este caso la demarcación que yo siempre he utilizado, que es la de la portería, pues formarlos, promocionarlos, que tengan la posibilidad de ir a otros clubes que no sean de aquí de la isla sino de fuera y un poquito eso. La verdad que aquí sigue el fútbol muy intenso, es muy especial en comparación con otros muchos sitios y aquí el que nace es del Tenerife y la verdad que es un sentimiento muy grande, muy arraigado en la isla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.